¿Debo tener algún estatus migratorio para poder realizar este trámite de registro de marca o qué recomiendas? No, para registrar una marca no hace falta un estatus migratorio, no hace falta estar legal en Estados Unidos, no hace falta ser ciudadano ni americano. Por eso, también para aclarar esa duda, yo recomiendo mucho que el registro de la marca lo hagan a nombre de una empresa. Si ustedes registran una empresa primero y la empresa va a ser el dueño de la marca, no vas a tener ningún problema en cuanto a que estás ilegal o no tienes un estatus aquí o no eres residente o ciudadano. Recomendamos muchísimo que las marcas estén a nombre de empresas y si es una LLC, mejor todavía porque la vas a poder proteger muchísimo a esa marca.